Es oficial, quien es gerente todavía de la ciudad de Puebla, Adán Domínguez será presidente municipal de Puebla suplente una vez que esta semana Eduardo Rivera solicite licencia definitiva al cargo y esta sea aprobada por el cabildo del municipio. Eduardo Rivera informó a través de sus redes sociales que se reunió con las y los integrantes de su gabinete para refrendar el compromiso de seguir trabajando para mejorar el rumbo de la ciudad. Ahora bajo la coordinación de Adán Domínguez, quien se encargará de dar continuidad a los resultados alcanzados. En la reunión también hubo algunos integrantes del cuerpo de cabildo. ¿Por qué Adán Domínguez? Porque Adán Domínguez en sí es el suplente oficial legal de Eduardo Rivera. Cuando uno vota por un presidente municipal, vota por el presidente, por quien será presidente y vota por su suplente. Hace unos días Eduardo Rivera informó que será jueves o viernes de esta semana cuando solicite a los regidores su licencia. Una vez que el cabildo la apruebe, Adán Domínguez rendirá protesta y lo tendrá que hacer ante el Congreso del Estado de Puebla para de forma inmediata entrar en funciones. Lo hará ante la comisión permanente. Adán Domínguez le respondió a Eduardo Rivera a través de su cuenta de X. Con este gran equipo que has formado continuaremos trabajando con las y los poblanos por el buen rumbo de Puebla. Gracias por tu confianza, presidente Eduardo Rivera, Liliana Ortiz. En esta imagen que tiene en pantalla, si usted ve de frente la pantalla de televisión, Eduardo Rivera al frente y el que está a la izquierda, reitero, viendo de frente la televisión es justamente Adán Domínguez, quien está a días de convertirse en presidente municipal suplente de Puebla.